Ellos son un lío que vamos peor a ver qué es Voy, púch, lia, fome, y me dice Manten, te llamo, para que me queme, si hay que resistir, no resistir Porque se va a ver, 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 se va a ver la batalla ¡Ay! 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 ¿Quién es que la batalla? ¡Lio que es la batalla! ¡Lio, llio, llio! ¡Oh! ¡Lio su sataque! ¡Lio su batalla! ¡Lio su gume! ¡Lio su tembe! ¡Diabla! ¡Lio su machiné! ¡Diabla! ¡El meten de no! ¡Ay! 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 ¡BEN BETTA! ¡Diabla! ¡Diabla! ¡Amén, amén, amén! ¡Amén, amén, amén! ¡Diabla! 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 ¡Fuaz! ¡Fuaz! ¡Aleluya! 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 ¡Zás! ¡Aleluya! 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 Suave, que tengo que abrir porno, no a nivel extra ordinaria. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Se puta de la paleta! ¡Se puta de la! ¡Se puta de la! ¡Se puta de la! ¡Se puta de la! ¡Uy va a ser mal! 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 Suete 2017, se triuncient, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el Ź helmet 사 esta. ¡Jos silencianosos! ¡Le peever attention! ¡Suscríbete al canal! 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 y la mamá y y y y y la 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 o y 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